Música Deja libre mi camino, siga por tu sien de oro Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Buscaste otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste mejor antes, como no te amo desde un rico Música Y en feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste, porque no era de tu tipo Música No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu anciana Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste mejor antes, como no te amo desde un rico Música Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste, porque no era de tu tipo Música Deja libre mi camino, siga por tu sien de oro Música Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Buscaste otro cariñito, porque yo ya no te quiero Música Si te gusto el video, compártelo Escríbete a mi canal de youtube Gracias Música